En el marco de la segunda fecha de la Liga Española, Granada se estrenó como local ante Valencia tras el empate sin goles visitando a Villarreal en la primera jornada. Una de las grandes expectativas pasa por la dupla colombiana que conforman Luis Javier Suárez y Carlos Baca. Granada desarrollaba un interesante juego ofensivo que se vio reflejado en una linda notación de Luis Suárez a los 16 minutos tras recibir una asistencia de Carlos Baca, nuevo fichaje del equipo tras su salida del Villarreal. En una veloz transición de defensa-ataque, Carlos Baca recibió el balón por el costado izquierdo, un poco atrás de la mitad de cancha. Ahí vio bien ubicado a Suárez y le lanzó un pase largo que lo dejó cerca del área rival y defendiendo mano a mano frente al arquero Mamardashvili para abrir la cuenta. Luis Suárez ya es figura de Granada desde la temporada anterior y es su delantero principal, mientras que Carlos Baca recaló en Granada luego de sus negociaciones fallidas con Junior de Barranquilla. Al final, el encuentro terminó uno por uno luego de una notación de Carlos Soler a los 88 de penal para el Valencia.